Hola amigos, buenas noches. Me encuentro aquí otra vez porque se me ha ocurrido daros una serie de consejos y recomendaciones a la hora de entrar en el verano con nuestras mascotas y también irnos de vacaciones con ellas, por supuesto, porque la mayoría compartimos ese período vacacional con nuestro perrito, con nuestro gato, en este caso ya sabéis que siempre hablo de perros y comentaré por el primero. Lo primero que os voy a recomendar es cuando las temperaturas superen los 25-28 grados que llevan muy acalorados, un corte de pelo, un buen corte de pelo. Yo no soy partidaria de ello porque la raza de nuestra mascota lleve siempre el pelo largo sea característica de su raza, hacerles pasar ese calor durante el periodo estival. Lo que yo recomiendo, y yo por lo menos lo he hecho también con Luqui, es en cuanto ha empezado el calor, un buen corte de pelo, que estén guapos, fresquitos y ellos os lo van a agradecer. Otra recomendación que os doy es que no les dejéis que pasen mucho calor, no les expongáis a temperaturas elevadas en la calle, en el campo, donde sea. Lo que no queráis para vosotros no os lo deseéis a ellos. Y tener en cuenta que nosotros vamos con ropa fresca, pero ellos llevan su pelo todo el año, en su propio vestido, su propia ropa. Entonces, ya que el propio pelo que tienen, aunque lo lleven corto, les produce mucho calor, lo que os recomiendo, y yo también estoy haciendo con Luqui desde hace unos días, estamos aquí a alrededor de los 40 grados, hasta las 12 de la noche, la una, pues es darle duchas frías. No tienen que ser largas, pueden ser cortitas, y simplemente es remojarlo con la ducha y dejarlos mojados, no secarlos, para bajar la temperatura del cuerpo. Y eso les alivia mucho. Otra cosa que os recomiendo a la hora de organizar unas vacaciones con vuestras mascotas, es que tengáis muy presente el medio de transporte que vais a usar para el viaje, bien sea coche, avión, tren... En mi caso particular busco siempre, desde que tengo a Luqui que hace solo nueve meses, este verano he buscado un método de transporte que le sea cómodo, y que no le sea demasiado estresante, ni demasiado agobiante. Además vamos a realizar un viaje largo, de 12 horas, y va a ser en tren. Lo que se me ocurrió para que Luqui, porque claro, los trenes tienen que ir, lo sabéis, metidos dentro de un transportín, que dependiendo del tamaño del perro, puede ser un transportín rígido, para razas pequeñas o tamaños pequeños, o una bolsa de viaje. Aquí tengo la de Luqui, esta es la bolsa de Luqui, pues la voy a echar más de cerca. No sé si podéis observar que lleva una bandolera, luego lleva aquí un velcro, y lleva como un caliente como de telilla, por donde ellos respiran y les entra el oxígeno, y esto puede quedar cerrado totalmente. Entonces la única visión que tiene él en este caso sería por aquí arriba, o en el caso de que le abriéramos un poquito la ventanita, para que él saque la cabeza por aquí. Y bueno, aquí lleva sus bolsillitos para meter sus cosas de aseo... Bueno, esta es la que es muy fácil de transportar aquí. Me he informado y en el tren podría transportarlo aquí, pero para no hacerle el viaje tan, tan, tan estresante, he decidido viajar en un hotel, en el cual tendré un compartimento, un habitáculo cerrado con puerta, donde están las camas, y él podrá ir suelto y estirar las tapitas. Entonces, muy importante, intentar que sea lo menos estresante para ellos. Y otra cosa también, que os voy a decir, el veterinario os puede dar unas pastillas, que son un poco sedantes, y que a ellos se las administraremos antes del viaje, y les relajará y les dejará tranquilos, no padecerán ese estrés propio de los viajes largos. Y bueno, hay muchos métodos, pero la pastilla quizá lo más común. Sobre todo, a la hora de viajar, de salir con ellos en vuestra vida cotidiana, en verano, cuando hay tanta temperatura exterior, ir siempre con una botella de agua de plástico, para ir dándoles agua constantemente, porque ellos se deshidratan rápido, pasa mucho calor. Se ha acostumbrado a beber de la botella, y bebe directamente de la botella, pero si no, podéis llevar la botella con vosotros, y a poner la mano a mano del cuenco, y echarle agua para que pueda beber en la mano. Y, nada, creo que estos son algunos de los consejos que va a venir a la hora del verano, y de las vacaciones sobre todo, que ellos también disfruten mucho, cuidarlos mucho, que no pierdan sus hábitos de buenas costumbres, y disfrutar mucho del verano. Un beso. Un beso. Espera, que se despide Luis, espera. Diles adiós, amor. Diles, adiós, mira, me acaba de duchar mami, me ha dado una duchita fresquita, que así estoy más agustito. Solo me ha dejado la cabeza sin mojar, porque llevo el chichi. Pero me ha mojado con agua fría, me saltaba muy bien. Te la quiero mucho, ¿no? Adiós, chicos.